Bienvenido, y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la Palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su Palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Muy bien, tomen su lugar. Y el día de hoy tengo el privilegio de presentar a nuestro invitado especial que estará compartiendo la Palabra el día de hoy. Su nombre es Roberto Carrera y vamos a invitarle a que pase el día de hoy y vamos a orar por él. Y mientras tanto, voy a comentarles un poquito acerca de quién es Roberto. Roberto Carrera se creó en Panamá, de madre cubana y padre panameño, es cierto. Así que si le notan acento de uno u otro, ya saben por qué. Actualmente funge como director en el programa hispano en línea del Southern Seminary, en donde también enseña cursos como hermenéutica, Antiguo Testamento e idiomas bíblicos. También es el anfitrión de dosis diaria de griego. Actualmente está finalizando sus estudios de doctorado. Roberto está casado con Allison y tiene tres hijos. Y Roberto y su familia se congregan en Clifton Baptist Church. Y el día de hoy está aquí acompañándonos y compartirá la Palabra con nosotros. Bienvenido Roberto y vamos a orar por ti para que el Señor te use. Señor, como cantamos hace unos instantes, habla, oh Dios, a través de tu palabra, a través de Roberto como tu instrumento, Señor, que tus propósitos se cumplan en tu iglesia, que tu nombre sea exaltado y glorificado y que el día de hoy podamos ir a nuestros hogares después de este servicio llenos de ti, llenos de amor, de adoración hacia ti, de conocer, de saber quién eres tú y de conocerte más. A través de tu palabra habla el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Me pueden escuchar? Ok, muy bien. Excelente. Bueno, quiero darle gracias a Luis David por la invitación. Y obviamente gracias a ustedes también por la invitación. Mi corazón está lleno de gozo de poder estar aquí. Y hace años atrás yo, como en el 2014, solía congregarme aquí también. Entonces, la respuesta a Javi en Español es una iglesia que está siempre en mi corazón, porque creo que es la única iglesia en esta ciudad que realmente y fielmente enseña la Palabra de Dios. Bueno, es un gozo, es un placer, es un privilegio estar aquí frente a ustedes, compartiendo la Palabra. El texto de hoy es Romanos 5, versículo 12 al 21. Obviamente no es secreto, no es misterio. Y es un texto que empieza un poco extraño, porque es un texto que habla en los primeros versículos sobre la muerte. La muerte, el diccionario de la Real Academia Española, la define como cesación o término de la vida. La muerte es el último obstáculo y después de allí no hay más retos que superar. Es la condición para la cual no hay cura, no hay remedio. Pero, todos vamos a morir. Todos hemos visto personas morir. Todos conocemos personas que han fallecido y somos conscientes de otras personas que están pronto a morir. Esta realidad no es ajena a nadie. Yo me acuerdo la primera vez que llegó a mi conciencia la realidad de la muerte. Era pequeño, quizás tenía unos 10 o 12 años y mi abuela, por parte de padre, pasó un tiempo viviendo con nosotros. La única imagen o memoria de ese tiempo era de ella en la cama y la siguiente memoria era su funeral. Luego, años más tarde, recién mudado a Louisville, Kentucky, comenzando mis estudios de seminario, me llaman de Florida, de donde me había mudado recientemente, que un amigo mío estaba en un accidente y había perdido la vida manejando una motocicleta. Entonces, pasan que unos 16, unos 14 años y entre la primera y la segunda vez en que estoy consciente de que alguien muere. Y luego el ritmo se acelera. Entre más vivimos, entre más tiempo pasamos en este mundo, más conscientes nos volvemos del hecho de la muerte. No solo por experiencia personal de amigos, de conocidos, de familiares, sino también por medio de noticias, las redes sociales y obviamente en el tiempo de la pandemia, COVID. Y la pregunta es, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos posicionar mental, espiritualmente, frente a la cesación irrefutable de la vida? La cesación de las amistades, del deber, del gozo, de la pena, de todo. ¿Qué podemos pensar y qué podemos creer para hacer el paso del tiempo un poco más llevadero? Y bueno, es mi convicción que el texto de esta mañana nos ayuda a contestar estas preguntas. Sin embargo, la pregunta más importante que debemos hacernos nosotros es, ¿Por qué morimos? ¿Por qué morimos? En el versículo 12, encontramos dos respuestas a esta pregunta. Y la primera respuesta es que la muerte es consecuencia del pecado. La muerte es consecuencia del pecado. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Cuando leemos estas palabras, aquí la muerte, en este específico caso, parece que el texto apunta al principio, quizás, al concepto, a la posibilidad de la muerte. Ahora, la muerte se ha hecho una realidad en el mundo porque ha entrado por la puerta del pecado. Más específicamente, la muerte entró por medio de un hombre, como dice el texto, que es una referencia a Adán, como veremos más adelante. Pero el texto también menciona que la gente muere, esta es la segunda respuesta, la gente muere porque todos pecaron. Hay dos razones, ¿verdad? Como nos enseña el texto. Y ese verbo hay que conjugarlo bien. A mí me encanta la gramática, me encantan los idiomas, entonces yo siempre ando pensando en conjugaciones. Vamos a conjugar bien ese verbo. No es que todos pecaron, Es que todos hemos pecado. Todos nosotros. Yo peco, tú pecas, él peca, ella peca, nosotros pecamos, ustedes pecan, ellos pecaron. Y para mis hermanos en la península ibérica, vosotros pecáis. Todos, todos pecamos. Nadie está exento, nadie se exime, nadie escapa de esta realidad. Y obviamente, volvemos al tema de la muerte. Prueba irrefutable de que todos pecamos, es que todos morimos. ¿Y qué significa entonces esto? Significa varias cosas. Número uno, significa que la persona sentada al lado, tú y yo, es pecador. Izquierda y derecha, es pecador, es pecadora. Número dos, significa que tú, sí, tú, eres pecadora. Y pecador. También significa que posiblemente has pecado esta mañana. Y muy posiblemente pecarás más tarde. Significa que en nuestro diario vivir, debemos tratar a las personas con compasión, comprensión, humildad. Y debemos estar dispuestos a perdonar continuamente, siempre. Porque nosotros vivimos en necesidad de ser perdonados continuamente, siempre. Hermanos, el pecado está en todas partes. Todos pecamos, todos vamos a morir. Y es aquí en donde somos confrontados con el reino de la muerte, el reino del pecado, así como el texto menciona. Versículo 14, Como aclara el versículo anterior, versículo 13. Con o sin ley la gente muere, con o sin ley la gente peca, lo que la ley me permite apuntar exactamente a ese pecado. Así es como te equivocaste, así fue como fallaste. Esta cantidad es lo que me debes, porque esta cantidad es lo que has pecado. La ley me permite contar. Pero todos, con o sin ley, morimos. Permítame leer los primeros cinco versículos de Génesis, capítulo 5. Dice, Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, se engendró a un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso el nombre Zed. Y los días de Adán fueron después, gracias, los días de Adán después de haber engendrado a Zed, fueron 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Y luego el texto menciona, en el versículo 5, el total de los días de Adán fue 930 y murió. Adán hizo esto, Adán engendró a tal persona y murió. Roberto Carrera, director del programa hispano, hizo esto, hizo lo otro, se casó, engendró y murió. El texto sigue, Zed vivió cierta cantidad de años y murió. Enos vivió cierta cantidad de años y murió. Cainán vivió cierta cantidad de años y murió. Ma'al-Alel, tremendo nombre, vivió cierta cantidad de años y murió. Y así sucesivamente. El único que se escapó fue Enoch, a quien Dios se lo llevó. Y no sé qué fue lo que hizo, pero cuando lo vea, le voy a preguntar. Entonces, por la desobediencia de uno, entra el pecado, reina la muerte y este fue el legado de Adán. Y como hemos visto en la Biblia, se hace hincapié en esto. Es la primera genealogía de la Biblia y está marcada por la muerte. Y entonces la muerte marca el ritmo de nuestras vidas. Pero si este fuera el fin de la historia, no estaríamos aquí reunidos. Y si a Dios no le importáramos, no estaríamos aquí reunidos. Pero si Dios no fuese compasivo, no hubiera enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a este problema de la muerte? Bueno, debemos reconocer la superioridad de la solución. La superioridad de la solución. La solución que solo viene a través de Cristo. Esta es la idea que el texto desarrolla en los siguientes versículos. Y lo hace de dos formas. En los versículos 15 al 17, la transgresión y la dádiva, la gracia, se diferencian, se contrastan. Y en los versículos 18 al 19, se comparan. Vemos ciertas semejanzas. Versículo 15, pero no sucede con, dice el texto, la dádiva, también podemos decir la gracia, la gracia que se ha otorgado. No sucede con eso como con la transgresión. No sucede con la dádiva como con la transgresión. La idea es la siguiente. Por tan horrible, devastadora y abrumadora que sea la realidad de la muerte, mucho mayor, mejor, grandiosa, magnífica, extraordinaria, superior, generosa y abundante es la dádiva, la gracia de Dios. Su regalo en la gracia del hombre Cristo Jesús. Y digo hombre, del otro hombre Cristo Jesús, porque tenemos que ver que no solo estamos comparando la transgresión por un lado y la dádiva por el otro. Pablo aquí está comparando Adán por un lado con Jesús por el otro lado. La desobediencia de uno con la obediencia del otro. Entonces, la solución está a otro nivel por encima del problema. es lo que tenemos que tener aquí en mente, ¿verdad? La solución sobrepasa el problema. ¿Por qué? Porque Cristo vino. El Hijo de Dios desde eternidad pasada hasta eternidad futura, encarnado, humano, pero sin pecado, no contaminado, ese Hijo de Dios hizo lo que Adán no pudo hacer. Obedeció. Obedeció hasta el punto de morir en la cruz. Pero ojo, su muerte no fue a causa del pecado. Su muerte fue a causa del amor que Él tiene por el mundo, por nosotros. Él dio su vida libremente de su propia voluntad y resucitó al tercer día y venció la muerte y vive. Y por eso dice que la gracia y el don abundaron porque la fuente es nada más y nada menos que Dios mismo. También por eso dice el versículo 16 que el regalo y el don no es como el resultado o la consecuencia de ese que pecó. Es decir, Adán. Adán desobedeció a Dios y nos condenó a todos. Nos condenó a todos. Pero ahora la gracia o la dádiva a pesar de muchas transgresiones diarias transgresiones fue para justificación. Lo que hizo Adán nos condenó lo que hizo Jesús nos justificó. Y si la muerte reina mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de justicia. Entonces, ¿qué hacemos frente a la muerte? Vemos otra respuesta clara en este texto y está aquí mismo en el versículo 17. Recibe la abundancia de la gracia. Recibe la abundancia de la gracia que sólo viene por medio de Cristo Jesús. Así como Jesús murió y luego resucitó, también nosotros moriremos pero luego volveremos a la vida y reinaremos en vida y es vida eterna. Dios se ha dignado en su misericordia de darnos no sólo el perdón de pecados, reconciliarnos consigo mismo, justificarnos para que tengamos paz con él, todas las cosas que hemos visto al principio del capítulo 5 de Romanos sino que también nos promete vida eterna. La solución es mucho mayor que el problema. Entonces la pregunta es ¿por qué no la recibes? ¿Por qué no recibes la abundancia de la gracia? ¿Qué te detiene? ¿Qué te aguanta? Dios, o sea, Dios ya conoce todos tus pecados, ¿verdad? Quizás tú te puedas ocultar de la persona al lado tuyo, quizás tú le puedas mentir a tu amigo, a tu conocido, quizás no sabemos qué tan pecaminoso eres, pero Dios, Dios sí, Dios sí conoce todos tus pecados. Entonces vas a morir, necesitas perdón, Dios está ofreciéndote la abundancia de su gracia en Jesucristo, ¿por qué no la recibes? Dios lo conoce todo, de Él no nos podemos esconder, no nos podemos ocultar, no le podemos mentir. Ahora, esta vida, este concepto de vida se resalta nuevamente en el versículo 18, pero la diferencia de los versículos, a diferencia de los versículos anteriores, aquí se comparan las acciones de Adán y de Jesús. La acción de Adán resultó en condenación, la acción de Jesús resulta en justificación y de la misma forma, por la acción de Adán, en el versículo 19 leemos, los muchos fueron constituidos pecadores, entonces no solamente condenación, sino que también frente a Dios somos pecadores, pero por la acción de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Por un acto de transgresión todos somos condenados y por un acto de justicia todos somos justificados para la vida, para vivir. Es decir, si es que has recibido la gracia que sobreabunda, ¿verdad? Entonces, en esta parte vemos versículo 18, transgresión, condenación por un lado, acto justo, acto recto y justificación por el otro, versículo 19, desobediencia que hace a los hombres pecadores por un lado y obediencia que hace a los hombres justos por el otro. Y para repasar lo que hemos visto hasta ahora, por medio de un hombre vino el pecado, por medio de la transgresión de uno, muchos murieron. Por medio del otro, Jesucristo, la gracia abundó. Este don, este regalo, no es como la consecuencia de la transgresión. La transgresión de uno resultó en condenación para todos, el acto justo del otro resultó en justificación para todos. por la desobediencia de uno, muchos son hechos pecadores, por la obediencia de uno, muchos son hechos justos. Digo uno y otro porque el texto mismo resalta esta correspondencia entre Adán y Cristo. Adán, que era un tipo del que vendría, como dice en los versículos anteriores el texto, pero el que vendría a Jesucristo es mucho mayor y el texto nos invita a comparar esto fue lo que hizo Adán por un lado, ahora mira lo que hizo Jesús por ti. Este es el problema, esta es la solución. Y en todo esto no podemos perder el papel que ha jugado la ley desde un principio, por lo menos desde el principio de este pasaje. El versículo 13 nos dice que antes de la ley había pecado, pero no podía contarse como tal. No se podía computar, no se podía calcular, no podíamos rendir cuentas, no podíamos cobrar, el término mismo es transaccional en el original y ahora cuando llega el pecado entonces podemos contar, podemos cobrar, podemos hacer rendir cuentas. Aquí está el recibo y esto es lo que me debes dice Dios y la paga es la muerte. Sin embargo, Pablo también deja otro aspecto importante acerca de la ley para lo último y es este, la ley vino dice el versículo 20 para que la transgresión incrementara. Y quizás dejó esto para después porque no quería distraernos, ¿verdad? De la importancia de la gracia de Dios frente al problema del pecado. Pero aún así tenemos que hacer frente al hecho de que la ley aumenta pecado, la ley aumenta pecado. Y no es sólo porque al tener la ley podemos ver más claramente cómo pecamos, cuándo pecamos, es también que el corazón humano naturalmente se revela contra las leyes de Dios. Naturalmente se opone. Mi hijo cumpleaños hoy, un año, y han sido doce meses de gozo, juego, amor, cariño, ternura. Pero también empiezo a notar esa rebeldía en su corazón. Le digo que no haga algo y es como si le hubiera dicho ven por favor haz esto una vez más, siga haciéndolo. un par de noches atrás estaba limpiando después de la cena, estaba poniendo los trases en el lavaplato como buen esposo y enseguida ahí viene Mercer. A él le encanta subirse en la puerta del lavaplato, uno abre el lavaplato para poner los platos allí, los cuchillos, todo lo demás y él viene y se encarama encima de la puerta y el problema es que ahí no solamente hay cucharas, ahí también están los cuchillos, ahí están los vasos de vidrio, ahí están los platos que se pueden romper y ahí no lo quiero porque ahí es peligroso para él. Así que voy y lo agarro de las manos y me lo llevo guindando de las manos hasta la sala y después corro yo de vuelta a la cocina porque enseguida uno escucha y viene gateando Mercer, parece una máquina, arranca el motor y empieza la carrera, ¿verdad? Y el ser humano es así, te dicen que no hagas algo y enseguida piensas ¿pero qué pasaría si lo hiciera? Sabemos mejor de lo que hacemos y muchas veces hacemos en contra de lo que sabemos. Entonces la ley vino para que abundara el pecado pero dice el texto donde el pecado abundó sobre abundó hiperabundó como dice el original hiperabundó la gracia para que así como el pecado reinó en la muerte así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces volviendo a las preguntas del principio ¿qué hacemos? ¿cómo nos posicionamos mental espiritualmente frente a esta sensación irrefutable de la vida? ¿qué podemos pensar y qué podemos creer? Y aquí tengo varias respuestas hermanos si tú no estás en Cristo si tú no eres cristiano si tú no eres creyente si no has recibido o aceptado la super abundante gracia de Dios ¿por qué? ¿por qué no? ¿sabes que si mueres hoy esto significa la cesación de la vida? ¿has pensado en eso? ¿te acuerdas de la definición de la muerte? Y luego el juicio ¿y qué es lo que te deja tu padre Adán? Condenación y ya no más vas a dejar que la muerte tenga la última palabra en tu vida esa es la pregunta Cristo murió y resucitó para el perdón de tus pecados ¿qué te detiene? ¿qué te hace titubear? cree en estas palabras no mis palabras cree en estas palabras léela medita recapacita cree que Cristo vive cree que en él recibes la gracia el perdón que en él saldas cuentas con Dios y Dios te considera justo a pesar de los múltiples pecados y múltiples transgresiones y mis hermanos los que están en Cristo esto es lo que debemos hacer no se dejen angustiar por la muerte tengan esperanza el punto del capítulo 5 romano es esto tengan esperanza esperanza en la justificación que hemos recibido en Cristo esperanza en el hecho de que la solución que él ha provisto es mucho más grande mucho mayor que el problema entonces sigan abrazando el evangelio todo lo que Dios ha hecho por nosotros esta mañana hemos visto que Dios no ha escatimado recursos para lidiar con el problema del pecado y de la muerte tampoco se desalienten cuando pecamos ok no se angustien por la muerte no se desalienten por el pecado porque vamos a pecar la gracia abunda y yo sé que después de este capítulo viene el capítulo 6 y todo lo demás pero vamos a pensar en esto que la gracia en serio la gracia abunda verdad Dios no es hipócrita Dios dio a su hijo para que todo el que creyera en él tenga vida y sea perdonado de sus pecados entonces ahora si hemos creído en Jesús y estamos siguiendo a Jesús no nos va a seguir perdonando una más una más te lo advierto y no más ok te vas a identificar más con Adán y no con Jesús te lo estoy advirtiendo José ahí atrás está José una más y ya verás no Dios no hace eso no nos trata así Dios nos agarra de la mano y nos lleva de nuevo al lugar seguro de su gracia porque Dios es nuestro Padre para los que están en Cristo los que han recibido esta gracia Dios ya nos ha perdonado y nos ha perdonado en Cristo esto es algo que debemos pensar debemos meditar todos los días todos los días recordar lo que Dios ha hecho por ti en Cristo la gracia de Dios es más que suficiente para mí más que suficiente para ti y su perdón no depende de mí no depende de ti todo está en Cristo vamos a orar Padre eterno nos humillamos ante ti porque eres tan bueno y grandioso que has dado a tu hijo no solamente has dado a tu hijo has provisto gracia abundante Señor Dios para lidiar con la muerte y para lidiar con nuestros pecados Padre gracias Señor Dios gracias por ser tan bueno Amén